Continuamos con más, los efectos del fenómeno del niño midiéndose en diferentes aspectos, no solamente en la ciudad, sino también en los sectores rurales y en el mar, a quienes se dedican a la actividad pesquera. ¿Qué va a pasar con este sector? Se lo contamos. El fenómeno del niño es una realidad y hay que estar preparados. Muchos lo comparan con el del año 97. Consideran que el impacto puede ser similar, pero su presencia, según expertos, se dará en condiciones distintas. Cuando se habla de que están dadas las condiciones para un fenómeno del niño, se habla en la zona del Océano Pacífico, en la zona 3-4. El Océano Pacífico, como es tan grande, está dividido por zonas. La zona 3-4 es allá, allá en el paralelo 150, a 8 mil kilómetros de la costa ecuatoriana. Habíamos hecho un estudio de que el comportamiento es muy parecido, pero más acelerado. Parecido porque primero se ha calentado las costas, nuestras costas locales, en el Ecuador, y luego el Pacífico Central. Pero en este caso, a diferencia de ese periodo, se ha calentado en dos meses antes, es decir, mucho más rápido. Las medidas de contingencia se deben tomar a corto y mediano plazo, puesto que el niño llegará en una época seca, lo que resulta favorable para el país. Pero las cosas podrían cambiar si se extiende hasta el próximo invierno. Y vuelva a coincidir con la nueva época lluviosa, en este caso del próximo año, desde diciembre o enero y los otros meses, pues en esos meses en particular, sí podremos estar hablando justamente de precipitaciones más fuertes. Las altas o muy bajas temperaturas hacen que ciertas especies marinas migren o se vayan a lo más profundo. El sector pesquero será uno de los más afectados. Habría escasez de productos, tanto para el consumo interno como para la exportación. En el atún, por ejemplo. Va a haber menos capturas, la pesca va a estar más escasa, por lo tanto, eso va a traer problemas de producción y de costos. El efecto post-niño, como ese animal migró y se fue a otros lados, estuvo reproduciéndose en otros lados. Fue una especie de veda natural, porque nadie lo capturó. Entonces resulta que viene tanta pesca, que por oferta y demanda los precios se van al piso. El sector de la pesca ha tomado sus propias medidas de contingencia, pero esperan que los organismos locales y nacionales articulen acciones para mitigar el impacto del niño, que no avisa con qué fuerza llegará. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.